Hola, ¿qué hacen? Soy yo, Lufre18. Estamos aquí para ver otro tutorial. Bueno, estamos aquí con el tío Fulfi, como un buen hombre. Siete esmeraldas por una silla de montar. Eso no se ve comúnmente. Bueno, no como este. Mira, mira que timador. Su hijo seguro que sale igual. Cuatro esmeraldas y... no, cuatro diamantes por una esmeralda. Timador. Bueno, ahí está. Esta casa la he construido. Ahí está el pequeñín este. Ah, bueno. Y esto es porque la epidemia... Había hecho una versión de Poppy diferente, pero la epidemia peaceful ha vuelto. Ha vuelto. Bueno, y como veis... Bueno, es que Poppy es clonable. Jeje. Vamos a empezar con el tutorial. Esto... Si no eres un noob, no hace falta... Si no eres un noob, no hace falta que lo veas. Porque esto es un tutorial para los noobs. Si no sabes qué son los noobs, son los tontos de Minecraft. Bueno, ¿qué hacemos? Noobs. Así se hace... Así se consigue una mesencantamiento a nivel 30. ¿Dónde está...? ¿Dónde está la...? Esta. Yo nunca encuentro nada. Tengo que poner 15... 15 librerías. Así. Si es así, mejor. Y así conseguís encantamiento hasta nivel 30. ¿Veis? Si pongo aquí mi espada... Nivel 30... ¡Jo! Allá timo. Bueno, a ver. Otra cosa interesante que os puede interesar. Por ejemplo... A ver, a ver, a ver... Que piense... ¡Ah, sí! El bloque 36, ¿qué es? Poner... T barra... GIF... Es que va lento por... Ya sé, por el estilo... No sé. Lucra... 18... 36... 64... Ay, no se puede encontrar el jugador. A ver, voy a saltar esto en un momento, ¿vale? No os preocupéis. Ah, porque mira lo que he hecho. Ay, claro. ¿Cómo soy yo? Espacio. Ahora sí, ¿no? Y nos dará... No me diría que se ha roto. Nos da... ¡Hala! Han cambiado el ID. Bueno. Pequeño fallo de mollón. Este es el bloque 36. Que... Creo que lo han cambiado porque ahora es la cabeza del... La cabeza del pistón. No sé. Bueno. Cosas muy raras. Bueno. Y hasta aquí este... Tontería tutorial. Que esta es clasificable en tutos tonterías. Pero como es mi mundo, no. Y bueno. Y nos vamos a ir despediendo por aquí. Soy de mantequilla. Bueno. Le doblé favorito. Cuenta y suscríbete sobre todo. Y hasta luego.